Las exportaciones de Castilla-La Mancha crecieron en el mes de febrero de este año en un 12,1% hasta alcanzar los 643,88 millones de euros en el contexto de un comportamiento desigual en las principales partidas exportadoras de las empresas de la región, ya que la referente a las veídas, que lideraba de manera continuada las ventas exteriores castellano-manchegas, quedó relegada a la tercera posición después de caer un 15% por la ralentización general de los mercados extranjeros a causa de la llegada del COVID-19, que a su vez impulsó las ventas tanto en la partida arancelaria de los aparatos y material eléctrico como, sobre todo, en lo referente a máquinas y aparatos mecánicos. La subida en las exportaciones regionales en el mes de febrero eleva la factura exportadora en los dos primeros meses del año en Castilla-La Mancha hasta los 1.243,65 millones de euros. Las cifras de exportaciones del mes de febrero que publicó este miércoles el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo están muy marcadas por los efectos de los mercados exteriores en la expansión del COVID-19 por Asia y su incipiente llegada a Europa, en un contexto en el que ninguna de las grandes países europeos había impuesto aún grandes medidas de restricción de personas y mercancías a través de sus fronteras, señaló la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. De esta forma, la partida de aparatos y material eléctrico, que crece en un 71,1% con respecto a febrero del año anterior para alcanzar los 82,57 millones de euros, y la de máquinas y aparatos mecánicos, que registra una subida del 112% hasta superar los 70,21 millones de euros, compensan la importante caída en las bebidas en las ventas exteriores de la región, un 15% menos que en febrero de 2019 y dejan en positivo la evolución de las exportaciones regionales en el mes de febrero. Por provincias, en este segundo mes del año 2020, las exportaciones suben en todos los territorios regionales y lo hacen con fuerza en Albacete, 37%, Cuenca, 18,7% y Toledo, 11% y de forma más moderada, aunque también en positivo en Guadalajara, 7,2% y en Ciudad Real, 2,4%. ¡Gracias!